Hola a un nuevo coche que traigo al canal de Zen Garage, un coche que tenemos a la venta en Zen Cards y en este vídeo no te pierdas que te voy a explicar este Volkswagen Touareg R-Line Full Black V6 TDI 286 caballos 4Motion espectacular, sígueme, te enseño el coche y nos vamos a dar una prueba, o sea nos vamos a dar una vuelta y te voy a explicar todo lo que tiene este coche que es espectacular, una pasada, adelante vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues si os parece vamos a probar este coche, nos vamos a montar y vamos a hacer la prueba que solemos hacer siempre, donde explicamos el funcionamiento y lo que tiene el coche, así que seguimos si os parece. Pues nada, vámonos a ver cómo va este coche, vamos a dar la vuelta, a ver si tenemos suerte y no hay mucho tráfico, la verdad es que el coche, no sé si se ve, se me aprecia, bueno, vamos a probar el coche, si os parece, vamos para adelante, Volkswagen Touareg TDI 286 caballos con cambio S-Tronic, bueno no sé si es S-Tronic o DSG, con 7 velocidades, tracción a las 4 ruedas, el coche va full black, es una pasada, o sea lo bonito que es, todo el coche por fuera negro, cuero negro, llantas en negro y va súper súper equipado, estamos en el semáforo con lo cual puedo mirar a la cámara, se ve un poco así, vamos a ver si consigo mejorar, no, así que... Ha sido un poco mejor, yo creo que se me ve un poco mejor, cambiamos el plano, así no voy siempre hablando de cara, vale, así que vamos para allá, a ver qué tal el coche, estamos enero del año 23, son las 6 menos cuarto, quedan 15-20 minutos para que se empiece a hacer de noche, tenemos el sol de cara, Con lo cual, a lo mejor pongo alguna cara, pero bueno, espero que me oigáis bien lo que os vamos a decir, deciros que es un coche que va, el coche va súper suave, va súper suave, es un coche súper cómodo, es un coche para hacer viajes muy largos y es lo que ahora son los buques insignia de las marcas, ¿no? Es decir, Volkswagen no tiene, no tiene una berlina, o sea, una berlina de representación, sino que tiene esto, es, este coche tiene la misma base que Volkswagen, o sea, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Ben Deventaiga, es, es la misma plataforma, es el mismo tamaño, evidentemente, cambia un poco el, no tiene nada que ver el acabado, pero es la misma, es el mismo, es el mismo coche, Con lo cual, este, lo que tiene es que es el único que se sigue vendiendo como utilización diésel, ni el Porsche Cayenne, ni el Bentley se venden con motores diésel, con lo cual, y por mucho que digan, el consumo diésel, el coche gasta muchísimo menos que el equivalente en gasolina, para, para ese tipo de, para ese tipo de coches, el, la, la marcha es súper suave, no tiene ruidos, es un coche súper grande, súper amplio, y tiene, o sea, mucha ayuda a la conducción, eh, luego, no sé si lo podéis ver, tiene una, una pantalla que es enorme, táctil, ¿vale? Luego, desde aquí, se controlan los asientos caldefactados, tiene asistencias de carril, control de velocidad, además, que controla la distancia, lleva unas, es como ya los Audis, unos luces antiniebla especiales para cuando llueve, eh, apertura del maletero, y luego, además, lleva un sistema por el cual, se puede rebajar la suspensión, lleva, no sé si lo veis, lleva suspensión neumática, el coche, o sea, con distintos modos de conducción, que adapta a la altura del, de la, de la velocidad del coche, y, y poco más, puedo deciros, o sea, vamos a, a pisarle para que veáis, vamos a un puerto de, carretera de montaña, donde siempre probamos los coches, a ver, tengo un coche delante que no me deja, que no me deja pasar, vamos a ver si nos cede el paso, si va para un lado, no nos va para un lado, vamos a adelantarle, hablando por el móvil, así que, nada, el coche tiene potencia, como podéis ver, de sobra, para esquivar cualquier, a cualquier persona que va conduciendo, mientras habla con el móvil, así que vamos a bajar esto, para que se pueda ver, para que podáis ver, y, eh, y nada, entramos en la carretera, donde, donde siempre pruebo los coches, así que, un coche, acelera muy, muy bien, no sé si lo podéis ver, lo mucho que corre, y lo mucho que acelera, tampoco me quiero pasar, porque ya, o sea, es la carretera que, que tiene linda velocidad, y tampoco va a poder ir tan rápida, ¿vale? Luego, el coche viene con las ayudas a la conducción, identifica, ¿vale?, el carril, y entonces te va, te mueve el volante, o te hace que vibre el volante, a mí no es una cosa que me haga especial, especial ilusión, pero, cada vez más, se van poniendo en todos los coches, se van poniendo, eh, luego tiene el, no sé cómo llamarlo, que, no sé, y no sé si lo podéis ver desde ahí, eh, que, delante en el cristal, te, te muestra el, 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 la información, la velocidad a la que vamos, las, te saca, digamos, las señales, y te avisa del, de por dónde va el carril, si te estás pasando, o no te estás pasando. Luego, el coche lleva levas en el volante, las lleva aquí, no se, no se ve muy, mucho, pero, bueno, realmente las levas, es algo que, en condición normal, no se suele usar nunca, lo usamos cuando necesitamos reducir, por ejemplo, tenemos que frenar muy fuerte, y necesitamos ayuda del, del motor, pues, usamos las, usamos las levas, por lo demás, no tiene, no tiene misterio, ¿vale?, voy delante de un, no sé si lo podéis ver, voy detrás de un Apple Corsa, que va bastante despacio, hay un ciclista, con lo cual, vamos a intentar adelantar, venga. Entonces, acelera fenomenal, sube las marchas bien, pero vamos, vamos a frenar un poco también, porque aquí creo que las velocidades son 80, y vamos, venga, nos ponemos a su velocidad, le hemos adelantado, y aquí baja la velocidad también, entonces, que bajar a 40, vamos a bajar, bien, los ciclistas, se está haciendo de noche, las vistas son súper chulas, así que, el coche va plano, tiene distintos, o sea, el coche regula la altura automáticamente, en función de la conducción que tiene, y también, desde la rueda de aquí, podemos, eh, coger y podemos cambiarla. Bueno, vamos aquí, es que voy concentrado con la conducción y tampoco os puedo decir mucho, pero bueno, vamos aquí, me da el sol de cara, tengo que ir con cuidado. Mucha aceleración ordinal, pero tampoco puedo sacar, exprimirle todo lo que, todo el potencial que tiene el coche, no se, no balancea, o sea, va como si fuera un turismo. La verdad es que el coche lleva unas llantas muy grandes, y eso se nota, en la sensación de conducción. No me gusta el tener que estar peleando con el volante, de que el coche automáticamente corrige solo la posición, es algo que no me gusta en absoluto. Así que, yo creo que el coche más o menos está encendado. Voy a parar aquí, y ya, lo que vamos a hacer, lo siguiente que voy a hacer, dos cosas. Os voy a poner todo el equipamiento opcional que lleva el coche, y al final del vídeo, y os voy a enseñar, nos vamos a meter en el garaje, y os voy a enseñar el coche por dentro, como va. Bueno, vamos a la última parte del vídeo, voy a grabar el coche por dentro y las cámaras, voy a aparcar el coche en la plaza, y a ver si me dejan, claro, porque ya hay el típico coche pesado detrás, y entonces, aquí vamos a ver, para que veáis, es un coche grande y hay que maniobrar un poco. A ver, aparcar y grabar con el móvil tiene cierta complicación, y más cuando hay un coche que está aquí que te quiere pasar, pero bueno, en general, como podéis ver, el coche se aparca bastante, bastante, bastante bien. Vale, y luego ya voy a aprovechar para enseñaros el... bueno, voy a quitar... Vale, hemos puesto el freno en mano, hemos quitado marcha atrás, aquí tenéis el Virtual Cop Kit, este, digital, con el mapa, donde podéis ver donde estamos, luego aquí, no sé si, desde aquí no sé si podéis ver, vale, las emisoras de radio, subo el volumen, para que veáis que yo, un buen equipo, no puedo subirlo mucho porque, si luego YouTube me corta por el tema de las licencias, desde aquí controlamos los asientos calefactados, desde aquí subiríamos, vale, desde aquí lo pondríamos a tope, y aquí, pues pasaría lo mismo, subiríamos o bajaríamos. Desde aquí controlamos el climatizador, y desde aquí le podemos subir o le podemos bajar. Emisoras de radio, esto es cuando conectamos el teléfono al coche, el Apple CarPlay, la información del coche, presión de neumáticos, va a nivel de aceite, bueno, es un poco todo lo que ajustes, vamos a ver cuándo toca la siguiente revisión, servicio, siguiente revisión en 16.000 kilómetros, o calculo que unos 8 o 9 meses. Y luego desde aquí, bueno, esto es donde estábamos antes, teléfono, que no está conectado, y la conexión a internet. Cancelamos. Vamos a enseñar el coche por dentro, el coche la verdad es que no sé si lo podéis apreciar, pero es una chulada, lo bien que va. El volante, esta parte de aquí arriba, súper chula, y luego la parte de atrás, que no sé si se ve mucho más. Así que... Pues hasta aquí el vídeo del Volkswagen Touareg V6 TDI 286 caballos, 4 automáticos y de velocidades con la base en el volante. Solo me queda deciros, invitaros a que os suscribáis al canal, para estar al pendiente de todos los coches que vamos subiendo, y darle a la campanilla, para cuando suba un vídeo os avise, y darle a me gusta al vídeo. Así que cualquier cosa, sígueme porque es gratis. O sea, no te va a costar nada, de verdad. Y si tienes alguna duda, déjame un comentario abajo en el vídeo, y te contesto a todo lo que haya. Un saludo, nos vemos pronto, hasta ahora.